Bueno, en esta oportunidad hay una persona altruista que de nuevo me da la satisfacción de volver a traer acá un poquito de alimentos a esta familia de escasos recursos, esperando que sirva por lo menos para varios días, así que pueden acercar un momento para que vean si traigo en esta oportunidad lo que son granos básicos y más. Y ahorita vamos, buenas, aquí le mandan de nuevo, miren, aquí le mandan de tarjet, como se llama, papel higiénico, aquí le mandan huevitos, miren, para la semana, vamos a ver que más. Hoy le compré un poquito más surtido, miren, hoy le compré platanitos, miren, para que haga en la mañana, platanitos, le compré tomatitos, miren, le compré ajitos, miren, también, para los frijoles, cabal, miren, aquí también le compré fotitos, miren, delicioso, miren, para que lo hagan zancuchado. Ah, pues miren, aquí está, cebolla, miren, cebolla, papita para que haga frita, miren, vamos a ver que otra cosa encontramos. Hoy es un cargamento un poco más que la vez pasada, pero igual me da la satisfacción que podamos compartir. Mira, acá también la lechita y aproveché de conseguirle un platito, miren. Aquí tenemos también frijoles alba, son cuatro libras las que hay de frijoles, miren, frijoles rojos. Y para que haga el casamiento, también arroz, miren. También aquí pastas, pastas de coco, miren. También para que haga el arrozito, el macarón, cabañas, aceite, fish. Miren, hoy sí le hemos traído más variedad. También tenemos azúcar, cuatro libras de azúcar. Tenemos sardinas. Tenemos sardinas para la sopita maya también, miren, la sopita ahí. Veamos que otra cosa vamos a... Como yo sé que le gusta el cafecito, le traigo post café instantáneo, miren, para la mañanita. Y como yo sé que a usted le gusta poner velita, miren, una velita de vaso, de la que a usted le gusta. Y miren, aquí tenemos otra candelita. Esta la voy a buscar para el caboleño del hijo. Vaya, para el caboleño del hijo, ahí va a estar ya una velita. También miren, el 15 de abril es el caboleño del hijo de él. Miren, también para lavarse las manitas, tenemos... ¡Ay, Dios mío! ¿La vela? Sí, ya vamos a ver acá. Permítame. También tenemos esto. Eh, acá... Ahí le voy a conseguir otra. Miren, tenemos esto. Es el chapú. Vale. Tenemos, miren, una toallita. Tenemos también jaboncito, miren. No, no se preocupe, ya la vamos a conseguir otra. Así que yo ya la voy a conseguir. Miren, aquí tenemos sal. También para que le eche los frijoles. Y margarita. De esto, despreocúpese que le vuelva a comprar otra. Oiga, ahí póngalos por ahí. Y como se llama, le vamos a conseguir otra. No hay problema. Entonces, eh, con estas imágenes, hay las disculpas del caso que se nos quebró la vela, pero ya vamos a conseguir otra. ¿Y qué le va a decir a esta persona turista que anónimamente le manda eso? Les pago. Y me hace agradecido porque los hallamos bien, en apuros de nada. Ah, de veras. Bueno, me alegra compartir todo esto con ustedes. Miren, aquí están las mascotitas. Miren, los grandes tigres que están aquí, miren. Entonces, eh, esperamos que este video, y si alguien tiene dudas sobre lo que se ha gastado, también yo conservo las facturas para darle transparencia a esta entrega. Pues yo sé que la persona que me ha pedido esto, confía en mi persona y se lo agradezco. Y a todos aquellos quesaltecos de corazón solidarios, están invitados a que me puedan contactar y así mejorar la calidad de vida de muchos quesaltecos. Así que desde aquí, desde la estación del tren, me despido, como siempre, Jason Galvez.